Estaba una persona afuera de una cantina y en ese momento llega otra persona manejando una bicicleta. El recién llegado le dice, ten cinco pesos y cuídame la bicicleta, por favor, mientras me tomo una copa. La otra persona le responde, ¿qué le pasa? Yo soy abogado. Y el dueño de la bicicleta le contesta, no importa, igual le tengo confianza.